Música ¿Qué es lo que hay Corillo? Bienvenidos otra semana más a Caliente con Sari Luz ¿Cómo estás Sari? Muy bien, todo, saludos, ¿cómo estuvo ese fin de semana para ti? Estuvo muy bueno, muy bueno, muy productivo, de verdad que sí, muy productivo y feliz de estar aquí contigo, Tromalten, qué bueno Sobreviviendo a la dieta Sobreviviendo a la dieta, estoy ahí full metido Y me gusta que prontito vamos a estar hablando con nuestra primera invitada, que vamos a estar hablando justamente de eso Es una experta en ese tema específicamente, en esa batalla que tenemos nosotros con la lucha con el peso Pero me gustaría entonces comentarte las notas de hoy, Caliente, de esta semana Exacto, vamos allá Si has visto en la prensa el nuevo rostro de Laura Bosso Ella quedó nueva Sí, vamos a ver a Laura antes Y cuando decimos antes Es hace varios meses Esta es Laura, nada, hace meses Cuando estaba En la Casa de los Famosos Tensor, nada, verano Y de momento Vemos a Laura con esta nueva cara De... ¡Wow! Una modelo Bella que es Es un retoquito de botox Me imagino que también tiene que tener Y los tensores Pero que lo espectacular Para que vean que Esos retoquitos ayudan Pues la verdad que sí Te invirtió bien Yo la estoy toda bella Así que pues Laura Bosso ahora, ¿verdad? Pues después que la tenían de meme Pues ahora ahí, mira, hizo su Su arreglo Y la otra No, por lo menos mejor que yo Se ve a la patada Y la otra nota que tenía por ahí Era una noticia De... El gobernador anticipará Vetará medidas que cancela Contrato de Luma Energy O sea, prácticamente el gobernador ya Esto pues Luma se queda Y Luma se queda Esta es la que hay Definitivamente Esto es un tema Que vamos a utilizar Un programa completo Para tocarlo Para abordarlo Y que el público Interactúe con nosotros En especial pues Nuestra gente de Puerto Rico Tenemos público internacional Eh... Así que Estos son unas malas nuevas Así que Nada Pasamos entonces Con nuestra invitada Presenta la Vamos a darle la bienvenida A la doctora Acosta Que está aquí con nosotros Bienvenida doctora Hola, ¿qué tal? Qué placer estar aquí con ustedes Gracias por la invitación Buenas noches doctora Qué bueno estar aquí con nosotros Porque Yo estoy empezando Una transición Cambio de estilo de vida Para Verdad A ver si consigo Mejorar mi Calidad de vida Respecto a mi peso Y Qué bueno que está aquí A ver si Lo que estoy haciendo Va Si voy por buen camino Que puedo ajustar O Cómo va la cosa Genial Genial Lo primero ¿Cuántos años tienes? 40 Pues déjame decirte Que por cada 7 O sea Por cada 20 libras Que pierdes Son 7 años de vida Que ganas Así que cuando Pierdas Tus primeras 20 libras Te vas a sentir De una persona De Trenco Tienes 40 De 33 años Porque ¿Qué es la obesidad? Mira Es una enfermedad Y lo importante Es que existen Métodos Sin Sí Sin cirugía Para perder peso Y esta es la alternativa Entonces ¿Cuál es la primera opción? ¿Eres una persona disciplinada? ¿Eres una persona Que puedes llevar un esquema? Pues nutrición Va a ser el primer escalón Pero cuando ya tú sientes Que necesitas Un empujón Ya aquí Hay que ir A la segunda opción Que es una endoscopía bariátrica Con la colocación De un balón gástrico O una manga Sin cirugía Pero si en realidad Ya estás muy mórbido Tienes apnea del sueño Y quieres ser un poco más radical Entonces aquí viene La cirugía bariátrica convencional Eso me pone un poquito en duda Yo también estoy en esa misma lucha Yo como seis meses Entre recaídas Y volviendo Y recaídas Y volviendo Como un yolo Sube y bajo ¿Cuál es la diferencia Entre la endoscopía Y la bariátrica? Así es Mira la palabra ¿Cuáles son los requisitos? Mira la palabra bariátrica Tiene que ver con todos los tratamientos de obesidad Entonces existe una endoscopía Y una cirugía bariátrica Entonces la diferencia es Básicamente Que en la endoscopía Todo se hace por la boca No tengo que abrir nada en el abdomen No vas a tener cicatriz Es ambulatorio Califican desde los 12 años Y tu estómago queda íntegro O sea las vitaminas se absorben Las proteínas Y la pérdida de peso es gradual Existen dos tipos de endoscopía bariátrica Una que es colocando un dispositivo Que se llama balón gástrico Que ocupa el 80% del estómago Y va a lograr Que tú pierdas Desde 18 88 libras Y existe otra Que es más permanente Sin cirugía Que es la manga endoscópica Suturando el estómago Para dejarlo pequeño De manera permanente Entonces cuando hablamos De la diferencia Es que la cirugía Ya hay un corte del estómago Entonces hay dos tipos La tradicional Que es la manga Y el bypass Pero ya estos son métodos De cirugía Y conlleva todos los riesgos Que conocemos De una cirugía Ok Yo escucho Ajá Exacto Exacto Por ejemplo Todo paciente Por encima de 12 años Hasta los 75 Califican para endoscopía bariátrica La primera indicación Es que aquí hay un grupo Que se beneficia Que es aquel Que está en sobrepeso Que no está en una obesidad Como tal Y aquel que está En una obesidad Tipo 1 Pero lo más importante Es aquel paciente Que no se quiere operar Tú sabes La gente que le tiene miedo A la cirugía Pero entonces No da el paso Y se queda ahí Como ustedes me dicen Haciendo dieta Ejercicio Con recaídas Entonces Es una frustración Entonces ya existe Una alternativa Sin necesidad De hacer una cirugía Pero más efectiva Que la dieta Y ejercicio Ok Y Yo he escuchado mucho Lo de la manga ¿Qué es la manga? La cirugía Esta es la manga ¿En qué consiste? Sí Entonces la manga gástrica Entra dentro De la cirugía bariátrica No de la endoscopía Cuando es una manga gástrica Hay un corte En forma de una banana Y lo que se busca Es que el estómago Tenga restricción O sea Que te quepa poquita comida Y que tu copas Comas menos Ahora cuando hacemos Esta manga Por la boca Que es la bariátrica Sin cirugía Es el mismo efecto Pero la diferencia Es que el estómago No se corta No se corta Sino que el estómago Se cose Se queda dentro Como si fuera un acordeón Se forma un tubo Y tienes tu estómago Con esta técnica Obviamente captaste a la perfección Ese numerito Si da más de 40 Ya tú eres candidato Para cirugía No endoscopía Si ese numerito De tu peso Y estatura Da mayor de 35 Pero tienes Hipertensión Diabetes También califica Para cirugía Lo de menos de 35 Califican Para endoscopía Bariátrica Pero recordando Que aquel paciente Que esté en 35 40 De índice de masa corporal Que no se quiere optar Pues ya sabe Que tiene esta alternativa Que es una endoscopía bariátrica Pero si tu IMC Está por encima de 40 Eres candidato Directo para cirugía Wow Ok Y el proceso De recuperación De cirugía Versus Endoscopía Bariátrica La endoscopía bariátrica Como le decimos La bariátrica Sin cirugía Pues es ambulatorio No necesitas internamiento Porque recuerda Que no se cortó nada Se hace por la boca Dos horas de observación En el centro Y te marchas Para tu casa Hay pacientes Que deciden Trabajar al otro día Porque los síntomas Son mínimos Cuando es la manga Endoscópica No hacia el balón El balón Como es un cuerpo extraño El paciente Se tiene que adaptar A él Y da náusea Vómito Cólico Pero con la manga Endoscópica No Ya con la cirugía Dependiendo El tipo de cirugía Si es manga O bypass Amerita 24 O 3 días De ingreso Wow ¿Cuál es la diferencia En costo? Sí Mira Actualmente Cuando hablamos Del balón Gástrico Pues Comparado con una cirugía Bariátrica Es mucho menor Pudiéramos decir Que es la mitad De lo que cuesta Promedio una cirugía Bariátrica Pero ya con la manga Endoscópica No se compara Con la cirugía Porque como es una Tecnología superior Porque oye Me es ambulatorio No te abre Ni nada Entonces aquí ya Los costos No compiten O sea No podemos compararlo Pero sí con el balón Es 50% menor Que el precio De El valor De una cirugía Bariátrica Sigue siendo Mucho más Costo efectivo Costo efectivo Para aquel Como yo te pregunté Tú eres disciplinado Tú crees Que lo que estás Necesitando Es como Ese empujón Para tú perder 80 100 libras El balón Gástrico Ahora Si tú sientes Que necesitas Algo más Permanente Pues ya tenemos Que ir valorando Entre una manga Endoscópica O una cirugía Bariátrica Eso depende mucho No todo el mundo Califica para lo mismo Yo veo que la cirugía La quieren como que Ok No 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 Rebajo Ya me voy a hacer Una cirugía No Vamos a evaluar Que hay múltiples Alternativas Antes de llegar Al último paso ¿En cuánto tiempo Se determina Que soy elegible Para el balón O la cirugía Exacto El mismo día Que hacemos la consulta Pues ya te vas a ir Con tu índice De masa corporal Te vas a ir Con una evaluación Multinivel Porque vamos a evaluar Recuerda La parte emocional Nutricional Física Y ahí ya Juntos Vamos a decidir El tratamiento Luego hacemos Una endoscopía Que es el estudio Para ver que el estómago Este bien Y listo Solamente necesito Siete días Desde que comenzamos Hasta que Terminamos O sea En el sentido De analíticas Evaluación Y demás En una semana Estamos todo completo Ok ¿Hay planes médicos Que cubran Bajo algunas condiciones Médicas Esta Intervención? Mira Por el momento No Se está trabajando Para que Sea cubierta Por los planes médicos Porque esto es una enfermedad Entonces Si la cirugía Bariátrica Como tal Con Muchas especificaciones Muchos estudios Incluso se toma Hasta dos años El paciente Prepararse Entonces ¿Qué sucede? Que a veces Se desesperan Entonces Dicen Mira Yo estoy muy enfermo Cada día Empeoro más Yo prefiero Irme A un procedimiento Y pagarlo Porque No voy a dejar Morirme Como yo le dije Por cada 20 libras Que tú pierdes Son 7 años de vida Que estás ganando Y viceversa Wow Y doctora La oficina de usted Que está trabajando En República Dominicana También hace servicio En Puerto Rico O en internacional Mira Estamos trabajando Todo online En Puerto Rico Gracias a Dios Tenemos muy Buena receptividad Con aquí Con Puerto Rico Y estamos En República Dominicana Solamente 7 días En el país Si estamos ya valorando Venir para acá Poner nuestro Porque estamos En conversaciones Y eso Pero por el momento Estamos totalmente online En República Dominicana O sea Que sería como Buscar una oferta Para estar 7 días allá Y hacerlo todo Por ejemplo De domingo a domingo Y ya está Ok Muy conveniente ¿Tonto para República Dominicana? Yo te espero allá Sí Así será Mira que llevo 6 meses Ahí luchando Y como que Subo y bajo Subo y bajo Entonces luego Vamos a investigar Qué es lo que No te hace avanzar Porque a veces Creemos que la comida No es así Ansiedad Puede ser tristeza Inestabilidad En el sentido De incertidumbres Fíjate que la pandemia No lo demostró ¿Por qué las personas Me quedaron de peso? Óyeme la incertidumbre Si vamos a morir Si vamos a vivir El trabajo Lo voy a perder Entonces aquí Estamos sujetos Como ser humano A muchos cambios Entonces lo canalizamos A veces con la comida Y no necesariamente Es que tú eres Comelona O que te gusta Comer grandes cantidades Es que estás Canalizando emociones Con comida Totalmente de acuerdo Entonces doctora ¿Cuál es la página Donde las personas Pueden ir A buscar información A como usted dijo Anteriormente A saber su BMI Sí Nosotros estamos En todas las redes sociales DRA De doctora Punto Acosta Ten Ahí hay un link Lo dan Se autocalculan Y se evalúan Y le van a dar Su índice de masa corporal DRA De doctora Punto Acosta Ten En todas las redes sociales Muy bien Excelente Y Ahí me entró ahí Algo Perdón Eso fue Y la oficina Está ubicada En qué parte De República Dominicana Estamos en Santo Domingo Y en Santiago El centro se llama Salute Clinic Está dentro de los 20 Mejores centros del mundo Somos los que tenemos Más casos felices Del Caribe 2700 casos Y actualmente Soy Top doctor Best doctor 2021 En la República Dominicana O sea que Allá lo vamos a esperar Con muchísimo cariño Tanto en Santo Domingo Como en Santiago Y Puerto Rico Está a 30 minutos Porque yo vine Y eso fue Más lo que dure Montándome Que desmontándome Perfecto Doctora Bueno La información Para la doctora Costa Den Muy buena información Entre los diferentes Tipos de intervenciones Esto Yo no sabía nada De la cuestión Esta de la endoscopía Gástrica Y me parece Muy interesante Así que De verdad Definitivamente Es algo muy pertinente La obesidad Está bien alta En Puerto Rico De Estados Unidos Y es una gran alternativa Yo la estoy considerando Realmente Porque a veces Uno se frustra En un proceso Tratando de crear Ese cambio Que primero Comenzar la mente Y luego Trabajamos en el cuerpo Y uno tiene Y baja Y uno dice Tanto tiempo Y no se ve El esfuerzo De lo que estoy haciendo Y se baja Y desiste Así que Creo que es una buena alternativa Lo voy a considerar Sí A ver A ver Claro que sí Yo Yo pensé en eso De la gástrica El mismo día Está ready Este Pero mira Por aquí tenemos A nuestro próximo invitado A CJ Gontes Ajá Así que Vamos a darle La bienvenida A CJ Gontes ¿Qué te parece? Claro que sí Y por aquí está Saludos CJ Gracias por estar Con nosotros La noche de hoy Seguro que sí Gracias por la invitación ¿Qué es lo que hay? Ya tuve aquí Tranquilo Esperando el momento De entrevista Bienvenido a Caliente Que esta es tu casa Sabes que aquí siempre estamos Para ti Tus proyectos Nos gustaría saber Lo nuevo que estás haciendo Porque había conversado contigo En el otro programa Pero no habíamos entrado en detalle De todo lo que estás haciendo Nuevo De tus proyectos Y hacia dónde va tu carrera Pues fíjate Estamos Ya tenemos algo ya planificado Para febrero Que es El mes del amor Venimos con algo Bien romantiquito Ahora Bien chévere Pues para la ocasión Y pues Tratamos de llevar mi carrera Pues Poco a poco Soy una persona Que le gusta Coger las cosas Con calma Me gusta ir Escalón por escalón Porque algunas veces Si uno quiere brincar Un escalón Y se tropieza Pero uno se da más duro Pero no Pues nos vamos Poco a poquito Escalón por escalón A llegar a ver A dónde llegamos Pero vamos con fe Y positivo siempre Claro que sí Tienes un nuevo tema Una mujer como tú ¿De qué trata ese tema? Pues gente Ese tema Tengo varios temas Pero ese tema como tal Yo se lo dediqué A mi esposa Cuando estaba embarazada Y pues entonces Ahí fue que salió Ese tema Como digo Yo un paro Que prácticamente Eso es Y hay otro temita Por ahí Que se basa bien En las En las buenas Y las malas Alta y baja Que siempre tenemos Que estar ahí Unidos siempre Muy bien Eso es lindo Me gusta eso De la inspiración De lo que hablan Esa es la línea Por la que Escribe Generalmente Sí Fíjate Los temas Que yo he escrito Como tal Siempre he tratado De Como yo le dije A Sarido Mi papá Tocando con música Que trío Que trío Eso es Un romantiqueo Pues Uno pues Como joven Uno evoluciona Pero a uno le gusta El urbano A uno le gusta La salsa Soy DJ Y que me paso Escudo Estrellas Usa Emisiando Escudiendo música Pues uno Busca Lo que estaba Más pegado En el momento Pues me tiré Para el urbano Pero Un urbano romántico Vamos a tratar De hacer algo Diferente Porque ya pues El underground El trap Ya tiene Ya tiene su gente Ya Para que yo voy a seguir Con más de lo mismo Que tú pones una emisora Y lo que escuchas Este Lo mismo Lo mismo Lo mismo Bueno pues vamos a tratar De cambiar Ese concepto A ver si Para llegar A todo tipo De público Porque A veces uno pone Una canción Y lo que uno Escucha Ahí viene Ese cantante Más que barbaridades Cantando esto Hay que recuperar También Esas letras En mi caso Yo lo que quiero llevar Es una letra De que si yo llevo Un mensaje Que la gente diga Guau ¿Por qué le hace mensaje? Me llegó Por eso se me hace Tan difícil Escribir una letra Porque es que yo me enfoco De que sea una letra Que impacte No una letra Porque para escribir Cualquier cosa Yo te puedo escribir Cualquier cosa En dos minutos Pero yo me tardo Porque es que yo Escribo Borro Corrijo Quiero que sea Una letra Que impacte tanto Que Ahí es donde Me tardo Yo escribir De una canción Como tal Así que hay como Un cuidado especial Para ese mensaje Que vas a transmitir Pero me gustaría saber Como hablaste Del proceso de escribir ¿Qué compositores Han sido Esos que te han influenciado? A veces uno dice A veces uno dice A veces uno puede decir Compositor Pero a veces Muchos artistas Que cantan Y tú Wow Pero mayormente Las canciones No son de ellos Exacto Que tienen sus personas Que le escriben Por eso Algunas veces Que hay compositor Y uno se queda acá Pero las canciones Se grandes Cuando Sí es difícil decir Pues mira Este cantante Es cantante Pero uno no sabe Si como tal La canción Fue escrita por él Pues ahora mismo Yo tengo la canción De Muriendo por ti Que fue la que salió Que es la playa O Reguerú Esa canción Pues yo la canté Hicimoslo a Reguer En Willow Music Pero las letras De un colega mío De Villalba Que ahí la gente me da No, que esa canción Te quedó Yo no, espérate Vamos a hablar claro Las letras De tal persona Hay que darle Hay que darle su lugar A la persona Que escribió Sí, yo le doy el crédito Siempre a las personas La que viene para febrero También es de él Que el mío Mira Tengo esta letra Yo creo que tú la cantes Yo, ah, pues perfecto El crédito para él Siempre va a estar ahí Unas veces la palabra Vale más que otra cosa Y, pues fíjate Yo soy Yo crecí escuchando Cristian Castro Ricardo Montaner O sea Que vengo escuchando Tremendas voces Canciones que tú dices Guau Este De las mujeres Pues Nita Nazario El Gatañón Eso lo he escuchado A mi mamá O sea que son Y mi papá Pues lo que escuchaba Era música de trío Que ya tú sabes que Escuchando que si Los ángeles negros Terrícolas Los condes Sí, mi tío Mi tío mayor Escuchaba eso Y yo me acuerdo A veces Qué sé yo Un sábado Un domingo Por la mañana Él con los vinil De los ángeles negros De Sí De trío Ahí pan Toda la mañana Me tiraba Y yo Ahí Escuchando A veces Salimos a compartir Hay cario Y eso Y tú ves que las personas Hacían alrededor de nosotros Si alguien se tirara Una bohemia Si alguien se tirara Y tú me ves que escucho Vamos a tirarle algo alto A los que andan conmigo Cuando uno se tira Ese Como dice Ese bombazo Tú ves a gente mayor Cántate otra Y vienen con trago Y servidoras Aguanta Aguanta Con calma Si ustedes quieren Que uno le tire El disco completo Pero qué chévere Ahí me lleva Momentos gratos De mi niñez También Eso de la música De trío Y Este Sí Es que Los Panchos Me estoy Acocada Y me acuerdo Más De la época Bonito Ahí sí Me lleva Momentos gratos De la La niñez Sí Viste Ahora van saliendo Sí Siguen saliendo Siguen saliendo He hecho las doce antes Con los tríos He hecho las doce Ah Eso es oro Seguro que sí Esos tiempos Esos tiempos Han cambiado tanto Que por eso Es que trato De llevar Y como yo digo Yo quiero Ser una Un cantante Músico Como Se puede decir Este Que digan Guau mira No se dedicó A tirar más Que músico Urbana Pero lleva Ahora esta Que viene Febrero Eso viene Estoy pensando O sea Hacer la Balada O hacerlo Acústica Que todavía estoy En el proceso Pero Llevar a cabo Diferentes géneros No quedarme En uno Sí Eso te quería Preguntar Como que Entonces ¿Cómo te Catagula Se me fue La lengua Ahí Catalogas Como Artista O sea No Nada más Urbano Sino que Estás Fusionando Diferentes Ritmos Y ¿Cómo te ves A futuro? ¿A dónde quieres Llevar lo que Estás creando? Pues fíjate Alguno Al uno Tener Músico Urbana Y cantar Todo tipo Ya eso se relaciona Como tal Un ejemplo He visto Que los premios Y todas esas cosas Que eran Ya músico Urbana Ya representa Muchos géneros Alguna vez No se cree Que músico Urbana Es reggaetón Como tal Pero ya Eso está Representando Otro género Pero Fíjate Yo no Todavía no estoy Me han hecho Esa pregunta Y todavía No estoy claro En decirle Pues yo me voy A tirar En esta Porque Al que le gusta La música El que vivió Con eso Uno Uno se adapta A cualquier Tipo De género Y Yo voy para eso Si tengo que hacer Una canción En trío Voy a trío Una de Rob Español Hacemos Rob Español Si hay que tirar Un underground Tiramos underground Si hay que tirar Por lo menos Como llegarle A todo el mundo Que la gente diga Guau Esto es un versátil Este le mete A todo lo que hay que por ahí Si eso Si siempre he soñado Siempre he soñado Tirar una salsa Pero una salsa gorda Como le dicen por ahí Ah Contra fuego Y colaboraciones Que te gustaría tener Colaboraciones Que tú dices Mano Si se me diera Esta Con esta persona Estaría Ahí Yo siempre he escuchado Y siempre he escuchado Cristian Castro Ricardo Montanel Marantoni Esos son los Esos tres son las que yo De cualquier cosa Digo Eso es ser un sueño Por lo menos Cantar si acaso Dos segundos Una canción Esa persona Es suficiente Para mí Son tremendas voces Que Ricardo Montanel Cristian Castro Y Marantoni Todavía se paran En el escenario Y las voces Siguen igual Totalmente de acuerdo De respeto De respeto Sí Que pues Eso sería un Y de las damas Pues Una Ernita Nazario Una Olga Tañón Una Cani García Que son personas Que yo sé Que yo me puedo Parar en una tarima A cantar No pararme en una tarima A que ponme la pista Allá atrás Que yo doblo encima No, no A mí me gusta Cantar en vivo A mí me gusta Pasarla bien en vivo Si salieron gallos Se olvidaron las letras Eso es parte de Seguimos por el pabado Sí Que te lo disfrutas Sí De seguro Sari Tantas faltas Hace hoy día Porque Estamos en unos tiempos Donde tú vas a un show Y todo desdoblando Ya se perdió eso Todo desdoblando Todo desdoblando Si no ya Tienen el sistema Como tal De Que los micrófonos Te traen El autotune Ya integrado Con todo ese Geo El sistema Ya te hace todo Cuando de momento Te ponen a cantar A capela De un show O algo así Ahí tú decías Wow ¿Qué pasó aquí? El micrófono Viene con la voz Robótica Incluida Ya eso viene Ya eso viene Ya todo Incluido Si no allá En las mismas Consolas Te preparan Todo para que Digan Ya che Qué duro Qué fuerte La tome ¿Dónde podemos conseguir Tus proyectos Próximas presentaciones Tus redes sociales? Pues me pueden conseguir Por YouTube Como CJGONTE Por Instagram Por Facebook Ahí yo estoy subiendo Cada vez cositas Por ahí Este sábado Voy a estar aquí En Juanadilla En Papical Junto al hermano mío Haciendo un acústico Que allí estaremos Haciendo un acústico De música cover Y por ahí colamos También las de Trito Tiramos Ro Español Tiramos Urbano Salsa Tiramos de todo por ahí Uhhh A fuego ¿Tienes presentación? ¿Cómo llegamos a ese lugar? Cuéntanos Eso es para picar En Juanadilla La calle 139 Lo bueno es que hoy Con el Con el Con Google Maps Y con Whatever Maps Sí, ya eso llega Rapidito Y Las redes sociales De CJ Están En la descripción De este show Las puede buscar ahí Para que conecte Con CJ Gómez 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 ¿De dónde sale ese nombre? By the way ¿De dónde sale ese nombre? Gómez Porque se me hace Por aquí está el nombre La C De Cristian La J De Javier El Gonde González Y Tess De Montes Ah Ok Ese es todo Todo mi nombre Ahí Sí Sí, sí, sí Es como que El YOLO La W La X Y nada Eso es para que Se extienda Pero Joel López Yo López Ah Ok Vamos por la misma línea Ok, ok Está bien Está bien Mezclando los nombres Como tal Sí, la gente Muchas personas me dicen ¿Dónde sale Gonte? Y yo como tal Es un Yo me puse a investigar Es un apellido español Como tal Y yo decía Mira, yo mezclé aquí Es un Un apellido Allá español Que un día Si llego allá Van a decir Mira, este es primo mío Y es que Un nombre acá El precio es bueno Llegas allá Y sabrás Dios De momento Tienes un primo Productor allá Sí, sabrás Dios Pero la información La información Está en la descripción Gracias por haberte Conectado con nosotros Brother Sí, seguro que sí Un placer Esta es tu casa Y déjanos saber Cuando Venga por ahí Se proyectó en febrero Cómo lo terminas haciendo Sí, seguro que sí Así que pues Esperamos a verle a ti Pronto, brother Sí, seguro que sí Nos mantén Con ubicación Para nuevos proyectitos Y también las redes sociales Ahí yo estaré Informando Dónde estaré Presentándome Y todo por ahí Así que todo el mundo La del sábado Ya yo iba a subir Así que ya Pueden estar pendiente Y cualquier información Me digan Que yo le tiro la información Y le tiro Como dice La ubicación Ah, pues ahí estamos Bueno, gracias Sí, seguro que pasen Buenas noches Y va a darte Cuidado Bueno, y ese fue Sí, bien Gontes Súper Buena entrevista El hombre Sabe lo que quiere Está explorando Todos los géneros Este Está activo Lo está metiendo Ya saben Dónde lo pueden ir a ver En las redes Estaban En la descripción Del programa Hasta las redes Así que Síganlo Y Ten pendiente Así que Antes de recibir A nuestra próxima invitada Que es el segmento De la patadilla De la suerte Me gustaría que tiraras La pregunta De hoy Muy bien De hecho La invitada Ya llegó por ahí Antes de recibirla Vamos A la pregunta De hoy Y la pregunta De hoy Es Léela Mira, léela ahí Y después yo Te has acostado Con alguien En la primera cita Esa es para que piensen No me la contesten Ahora Esto es para Al final del programa Así que Pendiente A la contestación De Sari Pero es para mí Así que Vamos Con nuestra Próxima Invitada Clarice Estará con nosotros Viene Es representación De la escuela De Bombay Plena Y nos va a hablar De una actividad Próximamente Y Qué mejor que ella Para explicarnos Qué está sucediendo Con la escuela De Bombay Plena Y esas nuevas Que nos traen Muy bien Bienvenida a Clavis Saludos Saludos Clavis Saludos Bienvenida Buenas noches Muchas gracias Por tenerme Hola Benjamín ¿Cómo estás? Todo bien Gracias por estar Con nosotros Gracias a ustedes Cuéntenos Esa actividad Que tiene la escuela Un honor para nosotros Muchas muchas gracias Por el apoyo Pues estamos bien Emocionados ¿Verdad? El Centro Cultural Doctor Modesto Cepeda Estaremos celebrando El Bombazo En Familia Y vamos Pues yo soy Gladys Cepeda ¿Verdad? Una de las Directoras de la escuela Y pues tenemos aquí El grupo de los universitarios Que está dándonos Un apoyo Increíble Y pues luego De tres años Casi de detente ¿Verdad? Pues las cosas Que ha pasado En nuestro país ¿Verdad? Y mundialmente Por fin Vamos a hacerlo otra vez Bombazo en Familia ¿Verdad? Bien agradecido De los grupos Que han dicho Presentes Como Marían Torres Con Tambullén Iber Negrón Con Bomba Brava Bomba de la Montaña Y el Doctor Pablo Luis Rivera Con Aprolegado Que estarán ahí Apoyándonos En ese bombazo Ese gran bombazo Del sábado El 19 de noviembre Desde las dos y media Hasta las seis de la tarde Estarán ahí ¿Va a ser en la escuela? ¿En el Centro Cultural? El bombazo Va a ser en el mismo centro En el estacionamiento Como en otros años ¿Verdad? Cerramos La balbosa Y estaremos allí Con los tambores Estarán las tres Diferentes clases Que tenemos Que tengo una clase Básico de baile Percusión Y avanzada de baile Que estarán presentando Ejecutando Lo que han aprendido Durante este semestre Y luego Ese gran bombazo Que se unirá A esos grupos Que ya Le había mencionado Para la gente Participar Para la gente Participar ¿Cómo pueden Conseguir información Del evento? Bueno Por el evento Pues se pueden Comunicar a través De Facebook ¿Verdad? Escuela de Bombi Plenas Rafael Cepeda Se pueden comunicar Conmigo Al 787-667-3283 O simplemente Llegar el sábado A la calle Rafael Cepeda 342 Que estaremos Recibiéndolo Con mucho Mucho gusto Muy bien Perfecto Me gustaría saber También ¿Cómo es una escuela? ¿Está abierta Para todo el que quiera ir? ¿O es solamente Para la comunidad? No La escuela está abierta Nosotros trabajamos Por semestre Tenemos cuatro clases ¿Verdad? Que es Kindle Bomba Básico De baile Percusión Y avanzada Nosotros pues ahora En enero Pues abrimos Nuevamente matrícula Y el sábado Estaremos haciendo Prematrícula Para el próximo semestre ¿Verdad? Se van a estar Pues cogiendo los nombres Teléfono Toda la información Y con una pequeña aportación Les reservamos El espacio Este semestre Hemos estado trabajando Con 14 estudiantes ¿Verdad? Pues todavía Con las precauciones Con la pandemia Y pues próximo semestre Pues vamos a evaluar Si vamos a agrandar el grupo Pero trabajamos por semestre El semestre que viene Es de enero a mayo Y en la ¿Qué se regulan? Las clases son sabatinas Las clases Las clases son sabatinas Desde las 10 de la mañana De 10 a 11 Kinder Bomba De 11 y media Básico De 1 a 2 Percusión Y de 2 y media A 3 A 3 y media La avanzada Y cumplimos el año que viene El semestre que viene Estamos celebrando Los 50 años De la escuela De Bombiflena Rafael Cepeda Atiles 50 años Estamos bien emocionados Con eso El año que viene Es botando la casa Por la ventana Con la escuela Así esperamos en Dios Y claro Y el apoyo Del pueblo De Puerto Rico Y las agencias Que uno necesita Para hacer Lo que se tenga que hacer Para que ese día Sea grandioso Que será En este marzo Poniendo a Dios Por delante Y todas las cosas Que uno tiene que prepararse Para ese gran evento Bueno Comenzamos ahora Noviembre 19 ¿Verdad? El sábado Es el El Arrancamos ¿Verdad? Arrancamos Para que Todos los eventos De nosotros Que sean exitosos Los esperamos El pueblo completo Y a ustedes ¿Verdad? Exactamente Todo el mundo Apoyar esa actividad Y Tenemos que Preservar nuestra tradición Y Esto es Muy importante Que el legado Siga con nuestros niños Con nuestros jóvenes Así que este trabajo Hay que apoyarlo Así que todo el mundo Ahí La información Del grupo Y la página De Facebook Está En la descripción De este episodio Gracias Por haber estado Con nosotros Por haber sacado El tiempo Para Darnos esta información Gracias a ustedes Por darnos el espacio No Bien Agradecidas Siempre Estamos a disposición Muchas gracias Bien Agradecidas Hasta luego Hasta luego Bye bye Gracias Muchas gracias De verdad Que Que Honor Totalmente Representación De una escuela Tan Importante En Puerto Rico Eso es padre Así que Suelto a Todo el que Está viendo Nuestro podcast Que se decida Que eso está Brutal Que la va a pasar Sí Nada más La experiencia Este Con Los tambores El baile Es que uno Lo lleva por dentro Es algo Que Está en nuestra sangre Que tú No lo puedes negar O sea Tú escuchas Ese tambor Y ves ese baile Y tú Te mueves Quieras o no Tú te mueves Porque está en ti Puede ser El puertorriqueño Más blanco De De Puerto Rico Y Sabes Te entra Porque no lo puedes negar Es que todos somos África Quieras o no quieras Todos somos África A mí me encanta Y de verdad Quiero ir Quiero apoyar la actividad No nada más O sea Quiero ir Quiero participar Voy a hablar con Mami Que Mami es una Que le encanta Mi madre también Yo estaba pensando Hacer lo mismo Y yo dije Pues voy a hablar con Mami Que Mami se pasa De por cien Loiza Este Allí metía En la ría Ahí en un negocio Que hay allí Ella sabe el truco Que lo tiene pillado Pues voy a hablar con ella Y nos tiramos para allá Así que Con cita de playa Relax Exacto Sí Eso es lo que ella hace Cada rato Y yo pues Ahora hablo con ella Lo cuadro todo Mira Y ese día Nos vamos Pero yo no puedo ir a mirar Yo tengo que ir a bailar Ah bueno Exacto Mira Meliti que está a punto Meliti ya está conectada Dice yo quiero ir Nos vemos por allá Meli No Mel Vamos a hacer un corillito Y nos vamos Meli Este yo en serio Lo estoy diciendo Voy a hablar con Mami Nos vamos De hecho Mami Mami Me envía A veces El video Que está ahí Que están bailando De hecho Así Estaba en Loiza Estaba con mi plena Y me enviaba un video Y como que Mami Jamás me janguea Mucho más que yo Señores Mi mamá janguea Más que yo Así que Pues ya lo saben Ahí Voy a decir Espero irle ¿Verdad? Voy a tirar el video Y lo voy a Lo vamos a tener aquí Y que es un evento familiar Que puede ir con la Jeva Con la familia Con los hijos Con la vecina Con usted quien quiera Va a pasar genial Así que de eso sí está Exacto Más que nada eso Si tienen hijos Hay que Esto es nuestra historia Señores Esta es nuestra tradición Claro Hay que Pasarla Hay que decirle A nuestros hijos De donde venimos Quienes somos Y Que Ese ritmo Del tambor Con el boom 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 En el reggaetón ese Que nos gusta tanto Claro Y Ese tambor Viene de De algún sitio Verlo con orgullo Verlo como Una cualidad Que tenemos Ese sabor En la sangre Que nos hace mejor Que nos enriquece Como cultura Así que Dicen por ahí Que los boricuas Bailamos bien ¿Verdad? Pero eso viene De ahí Eso viene De la bomba Ese swing Viene de ahí Así que Es momento De honrarlo Y hacer A nuestros niños Conocer de eso Porque realmente Estar en esa ignorancia De no valorar Lo nuestro Es terrible Para el futuro De nuestro país Así que No dejemos Eso morir Exactamente Exactamente Y pues nada Estamos con el Bochinchito De la pregunta Exacto Repíteme la pregunta Está esperando La opinión De Merlíder Estoy esperando Tu opinión Sobre la pregunta Hazme la de huevo Vamos a ver Tengo aquí Tengo aquí la pregunta Te has acostado Con alguien En la primera cita Chan, 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 chan No Chan, chan, chan ¿Tú dijiste qué? ¿Que no? No No, nunca No, no No Me gusta hacerlo suscribir Ah, bueno Nunca, nunca Entonces No creo No creo No creo Ahora está siendo Más sincera O menos Menos mentirosa No creo Pero de breve No Nunca 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 No Siempre A ver Esa es la contestación Aceptada Porque Pues Tus padres Pueden ver el show Este Y pues obviamente No te vas a tirar En medio No No, no Juzgo eso Cada cual Meliris dice negativo Muy bien Te cuente La mamá de Meliris También ve el show Y tú Yo me lo cuenta ¿No? Ah, verdad Como yo sí soy sincero Eh, sí Sí, sí Sí, yo me he acostado Con Cuando más Cuando joven Cuando Cuando más joven Así como que Sin conocer Y que fuiste un sitio Y lo conociste O era alguien que ya conocí No Sin conocer Así Con protección Pero Random Bueno Eh, queremos saber Son errores Dentro de todo Son errores Aunque use Protección, ¿no? Pero Cosas que pasan No puedo tapar El Cuando uno más joven Este A veces se encuentran En situaciones Que Que hay que resolver Sí Que tú dices Pues Estas cosas No pasan Siempre Esto no es Es como Cuando le das El break A alguien Que Te consideras feo Dicen Dale break Al feo Te echaste Sí Es Son estas noches Bien Raras En la vida O sea Esto te va a pasar Una sola vez En la vida O lo haces así O lo haces O no Pero No te va a volver a pasar Nunca vas a estar En Esta situación Como de película En la que Todo se alinea De cierta manera En la que tus amigos Terminan en algún lado Y tú terminas aquí Y La chica está aquí Y ella Está puesta para esto Por alguna razón En su casa no le enseñaron Que no No se debe hacer esto Esto O las novelas De antes Las películas De antes Que se veían Una vez Y ya se enamoraban Sí Pero estas cosas Tú sabes Que no es amor Estas cosas Tú sabes Que es como que Tú estás aquí Yo estoy aquí Hay cierta atracción Pues vamos a darle Sabemos los dos Que Whatever Aquí no hay historia De princesas Ni nada No tiene que ser Historia De princesas Lo que pasa es Que después Como te digo Eso de que Es muy simple Para mí Sí No Pero te digo No es algo Que espero Que todo el mundo Tiene que hacerlo No Es que yo Yo considero En mi opinión Cada cual tiene la suya Que Que la atracción Es como Más mental Para mí Como que Más De la Intelectualidad De la persona La personalidad Es como que Y eso requiere Por lo menos Conocer a la persona Y escucharla O sea Que no es una cosa De que te vi Me gustaste A mí eso No me cautiva A mí esa nube De que estás bien duro Y no A mí puede ser Precioso Espectacular Pero si Hablas Y metes las patas O no tienes Ni dos dedos de mente Pues como que Murió para ti Sí A mí eso Me mata el mood Pero Estamos hablando No, no Es que recuerda Estamos hablando De Yo tengo 40 Estamos hablando De Joel De 20 O sea Tengo 20 años Más de patas Y caídas Y experiencias Y Entiendes O sea Ahora Estamos hablando Con el YOLO rehabilitado Ajá Literalmente O sea Ahora el YOLO De 18 El de 17 Ese Sabía que Cada vez que abres la boca Metes la pata Pero si cuando tú abras la boca Y yo hago esto No importa Porque vas a tener la boca ocupada O sea Era como Sí, sí Era supervivencia Ajá Era una cuestión De que yo No tenía la madurez Pero Ahora Para mí Una conversación Vale mucho más Que O sea Yo no puedo Estar 5 minutos Con una persona Que Que yo no pueda Tener una conversación Aunque signifique Tener un sexo Toda la noche No importa El sexo O sea Sí Ahora mismo Mi O sea Qué sé yo La parte sexual Es lo último Que yo pienso Es como que Voy a tener que Lidiar con tantas cosas Cotidianas De tener una pareja Solamente para tener sexo Como que Lo veo totalmente al revés Antes como que Ah sí Yo aguanto Que soy una loquita Cuando habla Pero Este Voy a tener sexo Es como que Uh Whatever Qué rico Ahora es como que Nah No va a haber la pena Toda la pendeja Y Los celos Y Manuela es mejor No me habla Ni siquiera Sí El autoconocimiento Es muy importante Porque realmente Intercambiar la energía De uno Con otra persona Es como A los 40 Es como que No Mi energía Aquí Manuela Es como que Súper sencillo Lidiar con Manuela Tienes que cuidar Tus emociones También No solamente La parte física Por eso De cierta manera Tiende a tener Algún afecto Por esa persona So Debemos ser selectivos No podemos ser Como los animales Debemos utilizar Esta parte racional En mi caso Para mí El mayor afectivo De una persona Es la inteligencia Yo lo escucho Y hace que todo Lo otro sea mágico Porque como que Me vuelve a ese viaje De que Ah Que es vital Eso a mí Me estimula Escucharlo Y que Tenga tantas cosas Bonitas Que aportar a mí Que me hace Llamar a mi atención Sí Para mí es eso Si Si a un nivel Porque el físico Es como que Cansa Tú sabes lo que Brega con un princesito O sea Hay una experiencia En princesito O sea que yo no quiero Tener que ver nada Con eso Si no A mí El físico En cuanto a que No me importa Que sea Borda Blanca Más vieja Más joven De hecho me gusta más La mujer Llenita Pero No es Pero te tiraron Medio Al casting abierto Para mujeres De que edad Yo lo cuento No En verdad es eso Entre que edad Que edad Le vamos a poner Entre 30 a 50 Eh Sí Podría ser No muy joven La mujer Muy joven Algo así Ok Bajita alta No Yo digo No me importa No me importa Es eso Es que Yo pueda tener Una conversación Donde Aunque no estemos De acuerdo No te moleste Que no estemos De acuerdo Claro Si la persona Se enchisma Pues que se vaya Para el Tinder De nuevo Porque Sí De vez Eso No tiene que Enchismarse Que Si tú crees En el dios De los tomates Y yo No Pues Cool Tú sabes Yo no me voy a mofar De tu dios De los tomates Pero Me va a seguir Pareciendo Medio estúpido Tú sabes Y como yo me expreso Pues Voy a Es como que Respeta lo mío Y respeto lo tuyo Y no te No te moleste Que yo no Cosas así Y después de eso Es Eh La cuestión De la inteligencia Este Y no estoy hablando De yo no soy Obviamente un genio Soy una persona Normal De eso Alguien que pueda Mantener una Conversación Normal Que no Eh Que tenga cierta madurez Como para no frustrarse Por cosas triviales Sabes A mí A mí Que se me quede Un plato Sin fregar No es El fin del mundo Claro Sabes Que Después de Ser sobrevivientes De cáncer Y tener un Triñón De un De una persona Que falleció Y haber estado Seis años En diálisis Y Vivir En un Buscar un Un estatus De paz De ciertas cosas Eh Que Que se haya roto Uno de los ganchitos Esos de la cortina Del baño Uno Uno Sabes Que se rompen Eso A mí Me chupa un huevo Tú sabes Si a mí eso no me quita el sueño Tampoco Es como que Tú sabes Si me lo tienes Si me lo tienes que Si me lo tienes que Comunicar Leer Mira Pasó X Ah bueno Pues X Se resuelve con Y No es El fin del mundo A mí no me interesa Que eso ocupe Mi mente O sea O lo resuelve O si me tengo que resolverlo a mí Me lo comunica Yo lo resuelvo Y ya A mí no me importa Saber que no se barre Desde el martes A mí me importa saber Que hay que barrer Joel ¿Puedes barrer? ¿Yo lo puedes barrer? Sí Sí puedo O sea Mi mundo está en hacer esto Si tú necesitas Que yo salga de ese mundo Por un momento Para ayudar Con X cosas Que los dos O sea Que yo estoy de acuerdo Que la responsabilidad Es mutua Pero mi mundo Está aquí O sea Si se me pasa Tú me dices Mira Y yo con mucho gusto Ah sí coño O sea Es que no es todo el tiempo Por lo menos O sea Mi rutina incluye Limpiar la casa Yo lo hago automático Pero si se me pasa Yo no quiero ¿Por qué esta semana? ¿No? Mi amor Sí Es una tensión innecesaria Ajá Esas cosas Ajá Esas cosas Esa energía En una relación Eh Hasta que yo no encuentre a alguien Que haya Sobrepasado Ese nivel De madurez Yo no voy a empezar Una relación O sea Porque de nuevo A mí Alármame Cuando me diga Algo sobre cáncer Sobre Literalmente El fin del mundo Como lo conozco ¿Por qué? Porque esas son las cosas Que ya yo viví Desde los 24 años Perder un bebé Esas cosas Yo las viví Esas cosas Significaron El fin del mundo Al punto Donde yo me quise Quitar la vida Más de una vez Pues entonces Eso es lo único Que me puede poner a mí Un estado de pánico No me vengas Con Tontería Yo pienso Que cuando las personas Se fijan En esos pequeños detalles Para crear un pauso Una controversia Es que realmente No les interesa La persona que tienen al lado Porque eso O no tienen la madurez Porque eso No son Realmente Cosas tan importantes Lo importante realmente No son las cosas Toda la gente Que tienes en tu vida Y yo pues En mi caso Pues Yo te digo una cosa Yo Yo sé lo que es Acabando de limpiar Volver a mirar La sala llena de juguetes Cuando no tiene niña Tú sabes que esto es Como que Como si no hubiera hecho nada Exacto Así que en mi caso El que tenga Trastornos de De compulsión De limpiar Pues Soy un caos Así que no me mires Porque donde hay niños Hay desmarco Donde hay niños Siempre hay experimentación Hay diversión Hay pintura Hay de todo Y yo no voy a Por nada del mundo A dejar eso Siempre estamos Embajando Pintando Cocinando Haciendo cosas Que requieren De mover todo Sí No En una familia feliz Hay movimiento Exacto Pues básicamente Es eso Si en algún momento Esa situación Se presenta Y yo veo que Puedo compartirme De esa manera Pues Bien Si no La verdad es que Lo mejor que yo he hecho Es aprender a A estar solo A A Entenderme A A disfrutar De estar solo Es una de las mejores cosas Que he sacado Después del divorcio A medida que te conoces Más Disfrutas más El estar contigo En mi casa Sí Totalmente Yo soy bien Solitaria A mí me encanta Estar sola Yo incluso Soy la que Cuando me invitan Nunca llego Soy yo también Sí Yo prefiero Mejor estar en mi casa Ver una película Hacer algo en casa Que estar en la calle Así que Cada cual pues Encuentra Donde está Su Su tipo de alma Si mirar Y se alivia Por eso es importante Que no lo hagas A la primera silla Tienes que darte el espacio De conocer Si te interesa Tener una relación Si lo que busca Es divertirte Nada Cómete el mundo Exacto Es como todo Cuando eres joven Yo digo que Hay un tiempo Para experimentar Y Y hacer Y no Reprimir Nada Para que Cuando pases Esa etapa No seas El frustrado O la frustrada Que está Pegando cuernos Porque Nunca hizo esto O como Los sicarios Que aparecen En la serie Porque no pudieron Canalizar Su vida plena O expresión sexual Plena Claro Esto no quiere decir El que tú No estés Como otra persona No te tiene Que cohibir De disfrutar De tu autoconocimiento O tu satisfacción Pero si tú Lo conoces Y no te educas Por eso vas a vivir Con ese veneno Dentro Comiéndote Y haciéndole daño A los demás Así que La exhortación Es educarse Porque la sexualidad No es algo Para decir Al pobo Nacemos y morimos Con eso Exactamente Así que Como dije Sarilú Está contractualmente Obligada A decir Que ella Nunca hizo eso Uno nunca sabe Quiere estar observando Esto Pero no lo es Ella nunca Lo ha hecho La primera vez Nunca se ha dejado Llevar Por ese Incluso Carnal Yo no recuerdo Y si no recuerdo No pasó Ajá Exacto Y si no recuerdo No pasó Así que Nadie Nadie que pueda Este Desaprobar Esta Nadie Que La otra parte De esa noche No se comunique No No me llame No la llame Ella Se comunica Así que Pero No me llame Yo te llamo Algún día Algún día Así que Pues nada Con eso Los dejamos Corillo Hasta la semana Que viene Así que Pues ¿Dónde te conseguimos? ¿Dónde te conseguimos? Pues a mí Me consiguen Como siempre En Facebook E Instagram Como J O L O X YOLO Además de Pues como siempre Canal Colectivo Uno En Facebook Instagram Obviamente Por aquí Por Youtube En Twitch Y en Twitter Además de que Pues recuerda Suscribirte Darle me gusta Compartir Este Y nada Eso nos ayuda A seguir creando Contenido De Calidad Y ahora Si A ti Sari ¿Dónde te conseguimos? ¿Ya tienes Red nueva? ¿Ya tienes? No Todavía Voy a explicar Ahora a mi público Lo que pueden hacer Si quieren saber De mi proyecto Si usted quiere saber Que yo estoy haciendo Contacte Todas las páginas Y redes sociales De Colectivo 1 Y va a ver Todo lo que hago En los proyectos De Colectivo 1 En los que soy parte Muy bien Y si no me encuentras Y quieres saber más Búsquenme en las redes sociales Del programa Que Domingo Que Domingo Con Q Que Domingo Está en Facebook Ya la página del programa Y me pueden encontrar También me pueden ver Todos los domingos A las 6 y 30 Con Que Domingo En TeleMundo.org Los viernes En Ypuridea Que próximamente Cuando comience La nueva temporada Estaremos En Ypuridea Y los martes A las 9 de la noche En este Podcast favorito Caliente con Sariluz Así que Por el momento Mi única red social Es TikTok Y aparezco Bajo Sariluz Cuadra Molina Próximamente Anunciaré Todas mis redes Sincronizadas Y las haré Públicas Para ustedes Para que estén En contacto Conmigo Y llegaran Sus preguntas Y metieran En medio Sus ideas De sus preguntas Calientes Y sean parte De esto Que es Su podcast También Muy bien Y entonces Recuerden Como siempre Los lunes Estoy en el Resaltador De la Realidad A las 9 Por el canal Del mismo nombre Resaltador De la Realidad En vivo Los martes Como bien dijo Sariluz Estamos aquí En caliente Con Sariluz En vivo A las 9 Y después Por donde quiera Escuchen Podcast Los jueves Estamos de nuevo En el Resaltador De la Realidad Para el Resaltador El kick A las 9 Perdón A las 8 Y después Donde quiera Escuchen Podcast Viernes Viernes Ni pura idea Que ahora mismo Estamos Como bien dijo Sariluz Break De temporada Pero están saliendo Episodios Repetidos Así que Todos los Viernes a las 9 Sigue saliendo Un episodio Por aquí Por el canal Colectivo 1 Igual que De Expediente Mortal Que también está De receso De temporada Pero están saliendo Episodios Ya repetidos Los sábados A las 9 Por el canal Colectivo 1 Así que Ese es el Itinerario Completo Recuerden que Por ahí me ven Nos ve a Sari también Y Que domingo Sariluz A las 6 Y media ¿No? 6 y 30 Así que Sin más Ni más Los esperamos El martes Que viene Por aquí En caliente Con Sari Luz Bye Nos vemos vigente Yeah